Hay que reconocer que comprar memorias de presidentes muertos es un poco de frikis, aunque no tanto como comprar memorias de presidentes vivos al precio original, al precio al que se ofrece en las librerías de modernos y de postmodernos, que es delirante. No sé si es peor, si es más delictivo, más pecaminoso comprar memorias de presidentes vivos o de futbolistas. Ambos, desde luego, tienen carreras fulgurantes y efímeras. Aparte de que con un futbolista se tiene la absoluta seguridad, al menos en nuestros tiempos, en otros quizá no, en nuestros tiempos se tiene la absoluta certeza de que no lo ha escrito el futbolista. Mucha suerte habrá si el futbolista la ha leído. Yo creo que Maradona nunca terminó su autobiografía. En el caso de los presidentes de gobierno o de la república, de los jefes de estado, puede ser que, claro, por supuesto tienen sus dactilógrafas, sus secretarias, a veces sus secretarios. Bueno, el papa tiene un... el papa emérito. En este caso sí que podríamos usar papa emérito. Yo qué sé, la iglesia funciona... un rey que ha dejado de serlo es ex-rey. Del papa Benedicto XVI se habla como papa emérito, como si fuera el obispo de Roma emérito. Bueno, no lo sé. Tiene un famoso secretario que ahora está haciendo declaraciones por algún escándalo acerca de un testimonio que no quedó claro sobre los abusos. En fin, bueno, que... claro, comprar memorias de un papa parece ser que resulta ser un poco... o encíclicas o escritos filosóficos de algún papa parece ser también que es un poco de frikis. Porque yo estoy comprando escritos de Benedicto XVI a un precio absolutamente ridículo y no lo eran cuando estaba en el trono de San Pedro. Y ni siquiera... ni siquiera está... ni siquiera está retirado. No es que no esté muerto. Es que no está ni retirado porque sigue escribiendo. Y aún así parece ser que ha pasado de moda. Los presidentes pasan de moda, aunque quizá haya que leer ese famoso manual de resistencia de Pedro Sánchez porque parece que le ha funcionado. Bueno, en realidad casi todos los presidentes del gobierno español han entrado de una manera muy parecida. Muy parecido a como... un modo muy parecido a como Claudio obtuvo el solio imperial porque mataron... se mataron entre todos y acabó Claudio... apareció Claudio detrás de una cortina. Bueno, este mismo. Más o menos así es como han llegado a la presidencia casi todos nuestros jefes de gobierno y desde luego así llegó Zapatero. Se estaban matando entre felipistas, guerristas y detrás de una cortina apareció Manuel... perdón... José Luis Rodríguez Zapatero que por supuesto también tiene sus libros, un tratado de economía. Y lo hicieron candidato y luego presidente. Y Pedro Sánchez, pues una cosa así, que tampoco se embanezca tanto de ese libro que le escribió una amiga porque ha entrado como Pilatos en el credo y como Claudio en el imperio. Apareció detrás de una cortina. Y ya. Y reconozco que es una auténtica fricada. No tiene nada que ver con foica, sé, ni nada parecido. Me refiero al neologismo que viene del inglés freak. Monstruo como en la parada de los monstruos de Todd Browning. Es una auténtica fricada comprar memorias de presidentes. Lo reconozco. Y reconozco también que si hice un número especial para Jacques Chirac en esta biblioteca ideal y estuve comentando Jacques Chirac y el diálogo más pertencioso todavía. No Jacques Chirac y el diálogo entre culturas como Tintín y el arte alfa. Tintín y el que es el número, el álbum incompleto de Hergé. No I, las aventuras de Chirac y las culturas. No, Jacques Chirac o el diálogo de las culturas. Bueno, dirigido por El Euron, ya lo dije. Pero editado por Flan Marion y su museo, el museo de Kepronly. Sé que Chirac es un presidente como cualquier otro que por cierto me equivoqué. Siempre está bien rectificar. Me equivoqué a propósito de su caricatura por parte de Uderzoy y Goscinny. No apareció caricaturizado en los álbumes de Asterix y Obelix en español. En esa magnífica traducción de Alperic en la que, por ejemplo, cuando se presenta un alejandrino como un alejandrino porque acaba de pronunciar un verso alejandrino, Alperic tuvo el buen tino, y esto es uno de los infinitos ejemplos que se podrían dar, tuvo el buen tino de traducirlo en un alejandrino español, que son de catorce sílabas porque el libro de Alexandre, el libro de Alexandre que da nombre al alejandrino en español, usa el verso de dos hemisticios de siete sílabas, por lo tanto de catorce sílabas, en tanto que el alejandrino francés original de Alejandro Bernet o Alejandro de París, igualmente se llama alejandrino en Francia porque viene del poema de Alejandro, pero usado por Alejandro de Bernet, de Bernay o de París, Alejandro de París tiene dos hemisticios de seis sílabas, por lo tanto tiene doce sílabas, y eso lo traducía magníficamente bien. Pero claro, el nombre de Asterix y Obélix al pronunciarlo a la latina, como si fuera Vercingetorix, hace perder el juego de palabras con los dos signos de puntuación, los dos signos, el obelisco y el asterisco, el obelisco y el asterisco. Pero bueno, lo que quiero hacer notar es un error mío, porque cuando aparece en Asterix y Obélix, como queda finalmente en la traducción española, no era alcalde de París, sino primer ministro. Pero bueno, espero que no se me olvide comentar algo a propósito. Bueno, no, lo hago ya, que tengo la cabeza ya que se me va. Bueno, cuando aparecen Asterix y Obélix, aparece en Obélix y compañía, Obélix y compañía, y aparece allí Chirac, creo que el único de los poquísimos personajes políticos que ha aparecido caricaturizado en Asterix y Obélix, aparece como un dechado de capitalismo, como un arquetipo de liberalismo, de la empresa capitalista, del mercantilismo más despiadado. Y luego, sin embargo, en sus memorias que voy a presentar, Jacques Chirac, en este segundo volumen, se enorgullece de los impuestos que ha creado, que ha inventado, de los ingeniosos e imaginativos impuestos que ha creado. Como digo, es un presidente como cualquier otro que dice primero una cosa y luego la contraria para mantenerse en el poder según el devenir de los tiempos. ¿Qué interés tiene para mí Jacques Chirac frente a cualquier otro político? Pues, sin duda alguna, que creó este museo, que me interesa especialmente y que comparte mi visión, una visión completamente, por supuesto, eurocéntrica, lúdica, de juego, de gabinete de curiosidades, de cámara de las maravillas, en la que todo está musealizado y todo pierde su valor originario, religioso, místico, aterrador y se convierte en una pieza más. Y la Virgen del Rocío acaba al lado de una figura vudú y ninguna tiene ningún poder más allá de suscitar nuestra curiosidad. A Chirac, por ejemplo, le gusta el sumo, pero va a ver el sumo como una afición, como algo más, como un plato exótico de su muy bien nutrida tabla, perdón por el garicismo, de su muy bien nutrida mesa y luego se va a su casa y se va a disfrutar de una vida completamente occidental con los lujos occidentales. No se queda a vivir con los sumotaris como han hecho muchos antropólogos y han descubierto que la vida del sumotari es una miseria, es un absoluto desastre. Los aprendices tienen que estar de zangandillo, de criado del resto de los gordos, de los que ya han triunfado, tienen que lavarles las cintas. Ya simplemente con manejar esas cintas, ya con eso no merece la pena entrar en la carrera de sumotari. Pero claro, para Chirac es una cosa divertida, él lo ve, se vuelve y yo debo confesar que sí, que estoy muy de acuerdo con ese acercamiento a las culturas, como sellos de correos que uno colecciona, como estampitas, como cromos, pero siempre dentro de un marco completamente occidental, que es lo que está claro que pretende no solo Chirac, sino su fundación, la editorial Flammarion, al enorgullecerse de esta fotografía que ya comenté, ¿verdad? Esto es mío, ¿qué pasa? Yo lo tengo aquí en mi museo. Bueno, pues muchos políticos hay sin duda alguna parecidos a Chirac, pero no todos han hecho un museo como este y por eso considero que es un personaje interesante. Aznar, por ejemplo, puede ser un político incluso muchísimo más brillante y muchísimo más inteligente a pesar de lo que pensemos los españoles, pero no ha creado un museo parecido. No ha creado un museo parecido. Y desde luego, de las grandes obras culturales, intelectuales, de los jefes de Estado o de gobierno franceses, el de Chirac es el que más me llega, al que yo podría ir. Porque el Centro Pompidou de arte moderno no me interesa demasiado, hombre, para un rato. La biblioteca Juan Suárez Mitterrand, pues con esa forma casi de arquitectura china de Nuevo Rico, esa biblioteca con forma de libros abiertos. Si yo voy a París y voy a una biblioteca, voy a la Biblioteca Nacional de París. Si tengo muchísimo tiempo ya iría a la de Mitterrand. No, en principio no me llama. Pero al museo que Brantley sí que iría y sí que podría estar mucho tiempo en él. Y como museólogo sí que me interesa Jacques Chirac. Como presidente, bueno, pues aquí al final he cometido la doble fricada de comprar sus memorias en dos volúmenes disparejos, uno, yo creo que, uno más caro que otro. Además, este, más caro, este me ha costado más caro, porque yo qué sé, es de su fase presidencial y parece ser que está más solicitado. No lo sé. En la primera en la que hay fotografías que ya habíamos visto en el volumen de Flamma Rion, con esa foto con su padre, bueno, aquí hay algunas, sí, aquí está, con su padre que parece el de viejo y bueno, aquí está de niño, bueno, lo típico, la foto de primera comunión, toda esa, bueno, no sé si propiamente de primera comunión, esta es una foto durante la guerra, durante la guerra, bueno, pues un poco de material fotográfico que espero que no me denuncie la fundación Shigak por mostrarlas, aunque bueno, la mayoría supongo que proceden de la prensa. Aquí tenemos un Shigak, pues como él quiso darse a conocer, un dandy, alguien muy elegante que sabe disfrutar de la buena comida, de la buena ropa, de bueno, lo que hasta hace muy poco se entendía que debía ser un presidente de una república, un primer ministro, un prócer, antes de que llegara, antes de que llegara Evo Morales con su chompa, que es un anglicismo, viene de Chomper, o de que llegara Donald Trump con su gorrilla de la caja rural, tantas veces se lo ha caricaturizado en España poniéndole a su gorra en lugar de lo de MAGA, Make America Great Again, caja rural. Bueno, pues esto tampoco tiene nada de sorprendente, los políticos se supone que debían ser así, elegantes, refinados, para eso los palacios presidenciales de todo el mundo tienen a los, algunos de los mejores cocineros vivos sobre la tierra. Bien, pues, bueno, claro, esto por supuesto es una corriente, no siempre ha sido así, no siempre será. La Casa Blanca, por ejemplo, antes tenía una cocina muy de campaña, porque muchos de sus presidentes habían sido militares y servían comida muy de rancho y cuando se ponían lujosos era comida muy casera, pastel de manzana, ese tipo de, ese tipo de cosas, claro, la cocina con, con Ulises Grant, con el general Grant, o con, o bueno, con presidentes que tragaban, que tragaban como limas, como pupas vivas, como, eran unos auténticos tragaldabas hasta el punto de que alguno de ellos necesitó una bañera nueva, porque no cabía, no sé si era el presidente Taft o el presidente, eh, bueno, todo esto ha ido cambiando, ya lo digo, pero en la época de Chigar, que el presidente tenía que tener una corte al estilo de la que más o menos se inventó la mujer de John Fitzgerald Kennedy, la famosa Jackie, Jackie que pasó a ser Jackie O, por, por Onassis, que no viene de la película erótica, de la película erótica, historia de O, a pesar de que Marge Simpson pensara de que, pensara que de ahí sacó el dinero, o de ahí sacó su fortuna. Bueno, pues, tengo aquí los dos volúmenes de, de las memorias de Jacques Chigar, cada paso debe ser un objetivo, y el tiempo presidencial, y desde luego es una fricada, porque aquí lo único que hace, que hace Chigar, que es contar lo buen político que es, que no se pierde una feria de ganado, etcétera, etcétera, que es muy inteligente, el primero tiene desde luego más interés porque vienen sus lecturas, etcétera, en el segundo lo que podemos ver es, o cómo se deja engañar, o cómo nos engaña, con los mitos culturales y pacifistas de siempre, aparece con el presidente Karzai, que fue asesinado, si no me acuerdo mal, aparece con Mahmoud Abbas, vamos, lo típico, y hay una, con el rey de Marruecos, lo que nos interesa desde luego más es esta parte de las culturas que ya hemos visto tratar por extenso en el de Flamaglio, pero claro, uno ve esta fotografía en esta parte de las culturas y dice desde 2007 he perseguido mi, ¿cómo se dice esto? que es una idea tan francesa, tan de intelectual francés que a veces en inglés se dice así y en español alguna vez se dice compromiso, eso es, engagement, compromiso, he perseguido mi compromiso al servicio de la paz, del desarrollo y de la tolerancia gracias a la fundación que he lanzado el nuevo de junio de 2008 con a mi lado grandes figuras como Rigoberta Menchú Tum o Kofi Annan esto es una patraña en colores porque Rigoberta Menchú podemos decir que ganó el premio Nobel por un libro en el que decía que los perversos capitalistas e imperialistas habían quemado a su hermano en una plaza pública un hermano que ni existió ni existió tampoco la plaza ni lo quemaron pero bueno ella decía que cuenta como símbolo como sí mentiras piadosas ese tipo de cosas y Kofi Annan ha estado envuelto en unos escándalos terribles de corrupción con su hijo o sea modelos no son y es todo tan mentira que en un principio me pareció distinguir a Jordi Pujol hablando con Kofi Annan que es otra mentira gordísima el sabio el viejo Yoda Jordi Pujol pero luego deduje que no podía ser que no podía ser Jordi Pujol porque es de la misma altura que Kofi Annan y no mucho más bajo que Chirac que era un tipo alto entonces parece que no está Jordi Pujol pero es lo que me queda para consagrar esta enorme mentira de los trabajadores por la paz etcétera etcétera que no coincide con la verdad porque tengo aquí los retratos y perfiles de José María Aznar retratos y perfiles esta es la segunda edición si no recuerdo mal si la segunda edición en Planeta retratos y perfiles de Fraga a Bush estoy viendo que Bush tiene aquí un pegote de un trozo de etiqueta bueno de Fraga a Bush y este libro desde luego me descubre a un José María Aznar bastante inteligente luego más que más que Chirac aunque claro no tan refinado sobre lo que no tan culto no voy a entrar porque todos sabemos que José María Aznar lee poesía árabe seguramente bilingüe habla catalán en la intimidad y tiene unos gustos muy parecidos muy muy parecidos a los de a los del presidente Chirac bueno pues hay algo importante en esta comparación entre las memorias de Chirac y uno de los muchos libros que ha escrito José María Aznar José María Aznar se acuerda de Chirac y piensa en Francia Jacques Chirac no estos libros son tan importantes por lo que cuentan en ellos como por lo que no cuentan y desde luego casi diría yo que son más importantes por lo que no cuentan porque Chirac en ningún momento se acuerda de España la única vez que aparece España es aparte de aparte de que está muy contento con que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero apoye sus impuestos y no viene pero Chirac también apoyó la alianza de civilizaciones de Zapatero le pareció de Rodríguez Zapatero le pareció una cosa muy digna muy muy en esta línea de Rigoberta Menchutum y le pareció algo muy muy apropiado en este en este sendero y y lo apoyó ahí estaba por supuesto también ese presidente del que yo ni siquiera me acordaba que era Mahmoud Jatami Mahmoud Jatami viene a ser como ese capítulo del asombroso mundo de Gumball en el que se acuerdan de que hay una hay un personaje que parece que estaba pero no han vuelto a ver y que parece una estufa pero luego resulta que es como un dinosaurio y todos preguntan por ella y nadie se acuerda y es como un hueco espaciotemporal pues algo así es Mahmoud Jatami ¿te acuerdas de Jatami? sí Jatami que iba a reformar Irán y bueno pues es una presencia completamente desaparecida intelectualmente se pretendía que estuviera a la altura del papa filósofo de Benedicto XVI pero desde luego su obra ha sobrevivido muchísimo peor que la de Benedicto XVI cuando Benedicto XVI trataba el diálogo entre culturas y casi provoca una 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 rebelión en el mundo musulmán porque se sacaron de contexto unas citas muy eruditas que hizo creo que en Ratisbona o en sí me parece que en una universidad en una universidad alemana los medios malintencionados supongo que especialmente al Yashira lo sacaron al Yashira lo sacaron de contexto pero más que al Yashira los medios occidentales lo sacaron de contexto porque vino a decir que bueno era un diálogo con un emperador bizantino vino a decir que los musulmanes dialogan pero con la espada y que tiran mucho de la espada y entonces para demostrar que los musulmanes eran gente pacífica y que el Papa los estaba calumniando pues hubo un estallido de violencia musulmana y muchas amenazas al Papa y de que iban a arrasar el Vaticano y de que iban a implantar allí el pendón del profeta todo esto bueno esas obras estaban llenas de citas muy interesantes de Juliano el Apóstata al que cita de manera importante en su primera encíclica de Euscaritas Est la obra de Benedicto XVI que se basa en los grandes autores clásicos sigue siendo muy interesante la de Hatami que se basa en los autores postmodernos en Lyotard no tiene ningún interés como apenas lo tienen los autores postmodernos pues es una es una teología muy sonriente muy completamente inútil Aznar recuerda a ambos recuerda a Shigaki y a Hatami en este libro los dos no hicieron nada desde luego ninguno de los dos hizo nada útil por el diálogo entre culturas pero bueno ¿por qué hago una presentación de Shigaki y no de Aznar? ya lo he dicho porque Aznar no hizo nada comparable al museo de Ron Lee alguien me podrá decir alguien me podrá decir que claro ya estaba el museo Guimé que tiene un propósito muy parecido por cierto que aunque el museo Guimé se debe por supuesto a Emil Guimé que aparece aparece aquí Emil Guimé esto es el catálogo del museo nacional de las artes asiáticas claro son las asiáticas pero bueno eso ya es un concepto muy amplio del museo Guimé pues aparte de Emil Guimé desde luego hay que decir que debe mucho a otro prócer de la república que es André André Molgó porque aquí están los estucos de Malgó los estucos de Malgó aquí vemos la aportación de la colección privada de André Molgó de André Molgó una desde luego una aportación potentísima de un coleccionista muy parecido a muy parecido a Chilac y también muy interesado en el arte moderno y Aznar no ha hecho nada de esto no no ha coleccionado estucos y bueno a lo mejor nos sorprende y nos dona un museo crea una colección una fundación privada que tenga obras de arte como las que coleccionó Malgó y como las que también coleccionó Jacques Chirac pero no tiene pinta me temo que las contribuciones de los presidentes españoles que por cierto los extranjeros insisten en llamar primeros ministros porque piensan que claro como está su majestad tienen que ser el primer ministro de su majestad pero no saben que nuestro régimen lo que tiene es un jefe de gobierno aunque nosotros hemos hecho ahí un gazpacho porque en teoría el gabinete de su majestad con el jefe de gobierno con el presidente de gobierno y los ministros no deberían formar parte del congreso de los diputados y por eso tienen un banco azul que los diferencia de los demás escaños pero al final eso ha acabado arrumbándose ha acabado arrumbándose y ahora también son diputados no tenemos no tenemos la elegancia de preservar una precisión institucional una precisión en nuestras instituciones claro que tampoco hemos sacado a nadie a rastras como sacaron el año pasado a Vittorius Garvey por lo visto varias veces ni tampoco tenemos las costumbres de los parlamentos ucraniano o taiwanés de dirimir bueno alguna vez sí sí fue fue Inalecio Prieto el que sacó la pipa y la martilló pero bueno vaya una cosa por otra pero desde luego nuestras instituciones políticas son mejorables ¿cuál no? y efectivamente tampoco ha entrado nunca toro sentado o búfalo vil como el búfalo vil de del silencio de los corderos a nuestra a nuestra sede parlamentaria bueno como digo vaya una cosa por otra que yo desde luego no hubiera visto mal ni hubiera visto antidemocrático que no saliera o que no saliera por su propio pie o que saliera quiero decir que no hubiera visto ningún problema democrático en disparar a esa turba en disparar contra esa turba perdón no lanzarlos en catapultas perdón por el error tan frecuente en la prensa ¿qué han dejado los presidentes? bueno pues Felipe González dejó la biblioteca Felipe González de Sevilla que está si uno pasa por el río pues la ve allí que se le están cayendo las letras o es un poco como el edificio Cajasol que es como nuestro como el hotel de Pyongyang como ese gran hotel inacabado creo que ya se acabó Cajasol no sé cómo seguirá la biblioteca Felipe González cuando yo la vi la última vez me gustaría volver a verla claro me gustaría volver a Sevilla pronto estaba hecha unos zorros y hace poco han inaugurado el museo Adolfo Suárez ahora sí Adolfo Suárez y la transición las aventuras de Adolfo Suárez y la transición Museo Adolfo Suárez y de la transición en su pueblo en Febreros que es uno de los pocos atractivos turísticos que es el único y los pobres escolares están siendo arrastrados allí para aburrirse como monas viendo un espacio museístico que no tiene ningún interés claro como presidente Chigak fue como todos lo han sido quizá mejor peor mejor que otros mejor que otros mejor que otros en muchos aspectos pero claro me interesa como ya lo digo como creador de un espacio museístico parecido a lo que yo entiendo que tiene que ser un museo y no al museo al museo Adolfo Suárez que el aeropuerto Adolfo Suárez Barjas Adolfo Suárez sin duda será más divertido que el museo Adolfo Suárez bueno pues esa es la razón por la que yo por la que no estoy haciendo un número de Aznar aunque a lo mejor si sigue escribiendo cosas como estas sí tendría porque esto está muy bien con Jatamí tiene unos diálogos brillantes Jatamí va de reformista pero él le dice que por qué no se puede tomar unas cervezas esto lo he comentado ya creo que al tratar de Juan Ginés de Sepúlveda sí al tratar de Juan Ginés de Sepúlveda porque Juan Ginés de Sepúlveda decía que hay que conquistar y hacer la guerra a los infieles para que no impidan para que no impidan que los fieles hagan sus cosas entonces claro aquí Jatamí dice que no tiene una respuesta pero la única respuesta sería algo parecido a eso que no se permite beber en público en la República Islámica de Irán en privado sí siempre que uno sea siempre que uno pertenezca a una de las religiones toleradas por la Constitución toleradas Jatamí no da una respuesta pero si la hubiera dado sería parecida a lo que dice Juan Ginés de Sepúlveda